Si cobras una pensión, esto es lo que tienes que hacer para que te bajen las retenciones. Y es que, como siempre os digo, las retenciones de una nómina o de una pensión dependen de dos cosas, básicamente, de lo que cobro en sí y de mis características personales. Entonces, por ejemplo, si mi mujer o mi marido no trabaja, si tengo hijos menores de 25 años que conviven conmigo, si mis padres conviven conmigo, son mayores de 65, o tengo una discapacidad y todas estas cosas o alguna de estas no las he informado a la Seguridad Social, debo de hacerlo para que las retenciones de la pensión bajen. Para ello, como siempre, empezamos por Google y ponemos variación datos-seguridad social y pinchamos la primera opción. En la web que se abre, empezamos a bajar. Hasta que llegamos a la opción que pone comunicación de datos a efectos de IRPF. Obtener acceso y accedemos con certificado digital clave. Una vez dentro, le damos aquí a gestionar. Y aquí ya tenemos distintas opciones. Por ejemplo, aquí arriba veis variación de datos personales, comunicación de datos de tu cónyuge, o por ejemplo, en variación de datos económicos, declaración de datos a efectos de IRPF. Pinchamos ahí. Y ya desde aquí, como veis, podemos comunicar nuestras características familiares, si tenemos algún grado de discapacidad, si conviven con nosotros nuestros padres o nuestros hijos, y de esta forma conseguir que las retenciones de nuestra pensión vayan para abajo. Gracias. 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 Gracias.